Bienvenidos a ¿Por qué? Hoy nos sumergiremos en uno de los misterios más fascinantes del universo, los eclipses. Pero antes de revelar por qué ocurren, prepárense para una experiencia visual única. Hola, antes de empezar, te invito a que me sigas y juntos exploraremos algunos porqués cotidianos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en la Luna parece robarse el protagonismo del Sol en un espectáculo celestial llamado Eclipse? Para entenderlo, debemos adentrarnos en la mecánica del cosmos. Imagina a la Tierra como nuestro escenario principal. Y aquí llega el astro principal, el Sol, que brilla con una intensidad asombrosa. Ahora, en el papel secundario, pero igual de importante, tenemos a la Luna. ¿Sabías que la Luna es mucho más pequeña que la Tierra, pero en comparación, también está mucho más cerca de nosotros? Es como un satélite que nos observa desde la distancia. Cuando estos tres actores cósmicos se alinean de una manera especial, tenemos un eclipse. Pero, ¿cómo se alinean? La clave está en la Luna nueva. Durante esta fase, la Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. Su lado iluminado está opuesto a nuestro planeta, por lo que la cara iluminada de la Luna no se ve desde la Tierra. Es como si la Luna se volviera invisible para nosotros, pero sigue estando ahí. Este fenómeno da lugar a los eclipses solares, donde la Luna cubre parte del Sol sumiendo áreas específicas de la Tierra en la oscuridad. Ahora, hablemos de datos curiosos. ¿Sabías que, en promedio, ocurren entre 2 y 5 eclipses cada año? Esto significa que hay muchas oportunidades para asombrarse con este espectáculo cósmico. Pero espera, no todos los eclipses son iguales. Hay dos tipos principales, los eclipses solares y los eclipses lunares. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, como en algunos casos. No cubre completamente el Sol, lo que da lugar a un eclipse anular, como mencionamos antes. Por otro lado, los eclipses lunares suceden cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. La sombra de la Tierra oscurece gradualmente la Luna, creando un espectáculo en el que la Luna puede adquirir un tono rojizo. Esto se conoce como la Luna de Sangre. Este característico color rojo de la Luna de Sangre es causado por la dispersión de la luz a través de la atmósfera terrestre. Ahora, volvamos al presente. El pasado sábado 14 de octubre, en algunas regiones del mundo, se produjo un eclipse solar anular. Esto significa que la Luna se alinea entre la Tierra y el Sol, pero no lo cubre por completo, dejando ese intrigante anillo de fuego en el cielo. Es un espectáculo impresionante que pocos tienen la oportunidad de presenciar en persona. Entonces, ¿por qué ocurren los eclipses? La respuesta está en la danza cósmica de la Tierra, la Luna y el Sol. Cuando se alinean de ciertas maneras, se produce este fenómeno asombroso que nos deja maravillados. Si te ha intrigado este tema tanto como a nosotros, no olvides dar like y suscribirte para explorar más maravillas del universo. Y recuerda, aunque los eclipses puedan ser poco frecuentes en un lugar específico, nunca dejes de mirar al cielo. Gracias por unirte a nosotros en esta emocionante aventura astronómica. Hasta la próxima. Espero contar contigo en los vídeos siguientes, y recuerda que responder si alguna vez te preguntan.